La Unión de Controladores Aéreos ha anunciado este miércoles la convocatoria de paros parciales durante los días 8, 10, 12 y 14 de junio, un derecho que ejerce el colectivo por primera vez en 25 años y que cuenta con el respaldo de más del 81% de sus afiliados. Deciros también que la última huelga que tuvo lugar en este país de controladores aéreos fue a finales de los años 80, aunque los medios nos sitúan siempre un par de veces al año en huelga, muchos de los controladores que hay ahora en activos, por no decir la mayoría de controladores aéreos de este país que están en activo, no han realizado nunca una huelga. El motivo se debe a la decisión de ENAIRE en matriz de AINA de sancionar a 61 controladores aéreos del Centro de Control de Barcelona por el cierre del espacio aéreo en 2010 y de no readmitir a uno de los profesionales. Por hechos que, en los que no tenemos ninguna responsabilidad, como ya 20 de 22 autos de archivo, están ratificados por las audiencias provinciales correspondientes en las que los jueces nos dan la razón en las formas y en el fondo. Aunque desde el sindicato son optimistas. Y simplemente también esperamos que no se llegue a realizar ninguno de los paros a los que hemos sido convocados. Los paros serán de dos horas desde las 10 a las 12 horas y desde las 18 a las 20 durante las cuatro jornadas convocadas por USCA para los días 8, 10, 12 y 14 de junio.